Casa abandonada en la barranca de Huentitán, al último casi del video, se observa entre las hierbas alguien de negro como en forma de muerte que no se está vigilando. Cajas de madera, no sabemos qué, contengan abandonadas en este lugar. Se oyen muchos ruidos alrededor, truena mucho las paredes. Murciélagos en el techo en este cuarto y un intenso olor a azufre saliendo de este cuarto es donde se observa la persona de negro. Recuerda la peekabó que se ve quién tiene una especie de cantidad de perworks. Y ahora se vea de ahí, este es el primero que se salió de la sangre. ¡Vale! 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 ¿Y tú qué observaste o oíste? ¿Y tú qué observaste?